Bueno, muy brevemente ha agotado usted todo el turno de preguntas, lo cual tiene sus ventajas. Resuelvo todo en una respuesta. Vamos a ver, respecto al tema de Al-Qaeda, esta mañana hemos mantenido una reunión, el presidente del Gobierno, ministra de Exteriores, ministra de Defensa y yo mismo, donde hemos analizado la situación, reunión que ya comenté ayer que se iba a realizar. Naturalmente cada ministro ha ido a la reunión con la información de sus respectivos sectores, vamos a decirlo así, y hemos compartido información y usted planteaba algunos temas que rápidamente le despejo en la medida en que puedo. Primero, con Estados Unidos, no hace falta un protocolo adicional, tenemos un protocolo que funciona magníficamente bien, es decir, que el intercambio de información con los Estados Unidos es permanente y por tanto, igual que ayer por la tarde recibimos información en relación con la operación que ha acabado con la vida de Osama Bin Laden, pues a lo largo de los próximos días iremos recibiendo la información que Estados Unidos entienda que nos tiene que facilitar en función o en razón de que pueda afectar a los intereses españoles o más allá a los intereses europeos. Por tanto, le insisto una vez más, hay una fluidez en el intercambio de información con Estados Unidos, con el resto de los países de Europa, con los servicios marroquíes, que es fruto de muchos años de trabajo y por tanto no necesitamos hacer nada nuevo, los cauces funcionan con una velocidad, yo diría que para lo que es el mundo de la información, es sorprendente y es fruto de que todos los países hemos llegado a la conclusión de que ese intercambio de información nos es vital para prevenir atentados. Sobre el asunto del relevo no me gustaría hacer ningún tipo de comentario, no creo que la muerte de Bin Laden suponga un peligro adicional para España en lo que se refiere a la actividad de Al-Qaeda, no lo creo. Al-Qaeda es una organización y quien se expresa en nombre de Al-Qaeda se expresa en nombre de la organización, por tanto no creo que pueda derivarse de ahí un mayor peligro para España. Es verdad que ayer les dije y creo que hoy todos ustedes lo recogen porque todos los países lo pensamos, que puede haber represalias y por tanto hay que estar especialmente atentos, pero en todo caso respecto al riesgo pensamos que estos cambios dentro de Al-Qaeda no suponen un cambio sustancial de la organización en lo que se refiere a España. Al margen de que, como les he dicho varias veces y creo que es importante que se entienda, es que Al-Qaeda es una marca debajo de la cual se agrupan cosas muy distintas, franquicias claras como Al-Qaeda del Magreb Islámico, que ciertamente desde la perspectiva de los intereses de España es lo que más nos debe preocupar porque es la parte de Al-Qaeda que tenemos más cerca, o por decirlo con claridad, con exactitud, la franquicia de Al-Qaeda que tenemos más cerca, pero luego es verdad que la historia de los últimos años demuestra que bajo el paraguas de Al-Qaeda o de la Yihad, que es un paraguas todavía más amplio, se esconden muchas actividades y grupos locales que en un momento determinado pueden atentar y de hecho España y Gran Bretaña y Marruecos hace una semana tienen un buen ejemplo de todo ello. Por tanto, repito, no creo, dando respuesta a su pregunta, que el cambio de liderazgo de Al-Qaeda, que además tampoco sabemos en qué término se va a producir, ni cuándo, ni si es el número dos el que pasa al uno, en fin, todo esto no lo sabe, no creo que afecte a lo que es el riesgo que España tiene, que es un riesgo, como he dicho múltiples ocasiones, es alto en relación con el terrorismo de carácter radical islamista, es un riesgo alto y por eso nosotros tenemos a las fuerzas de seguridad en un estado alto de alarma o emergencia. En relación con la reunión de esta mañana, quisiera decirles que hemos repasado distintos sectores respecto a las tropas, básicamente Afganistán, también en alguna medida Líbano, lógicamente el Ministerio de Defensa ya ayer adoptó medidas de máxima alerta y esas medidas se mantienen, no las voy a exponer, no es cuestión de contar lo que uno hace para prevenir atentados, pero estamos, digamos, en máxima alerta nosotros y el resto de las tropas de la coalición que está en Afganistán, por tanto se han adoptado medidas adicionales dentro de un estado de máximo alerta que ya había y que además, según ha explicado la Ministra de Defensa, se mantiene especialmente desde hace dos días o tres, puesto que la primavera es siempre en Afganistán un momento delicado. Por tanto, ya estábamos en máxima alerta y ahora lo que se ha hecho ha sido, si cabe, introducir algunos elementos más que no vienen al caso, pero que forman parte de las medidas que puede adoptar el Ministerio de Defensa. Exteriores, bueno, no descubro nada si le digo que nos preocupan algunas embajadas, básicamente Norte de África, Sahel, Afganistán, Pakistán, y por tanto vamos a proceder a reforzar la seguridad de esas embajadas. Es verdad que no solo hay que hablar de embajadas, también de instituciones del Estado que estén en estas zonas geográficas, que también serán sometidas a un escrutinio, y por tanto cuya seguridad se reforzará bien con servicios españoles, bien lo que es más frecuente con los correspondientes servicios policiales de los países donde se encuentran. Y luego tendremos que hacer algún trabajo con las empresas que están en estas zonas, también con los cooperantes, para mejorar su seguridad y ponernos en contacto con ellos para hacerles ver que las próximas semanas o los próximos meses pueden ser delicados y por tanto que hay que extremar las medidas de seguridad. Y en relación con las fuerzas de seguridad, ya lo dije ayer, y lo voy a volver a insistir porque veo que no, en fin, quisiera que se recogiera bien, nosotros estamos en un nivel de alarma alto. Saben ustedes que tenemos cuatro niveles de alarma o de alerta, del uno al cuatro, el dos es un nivel alto, y dentro de cada uno de esos niveles hay dos subniveles, bajo y alto. Estamos en alto-alto, es decir, que estamos en un nivel de alerta alto, y lo estamos desde hace unos meses, desde octubre. En aquel momento subimos el nivel de alerta y lo hicimos porque habíamos recibido información de los servicios de inteligencia de países con los que trabajamos, que decían que Europa podía tener riesgos de atentados procedentes de Al-Qaeda o de grupos de yihadistas. No lo hizo solo España, en aquel momento lo hizo también Alemania, después lo han hecho otros países de Europa, por tanto, ya teníamos un nivel alto de alerta que entendemos que es suficiente. Lo que no quita para que, a lo largo de estos días, dentro de las prioridades de ese nivel de alerta alto, repito, que supone una movilización muy importante de las fuerzas de seguridad, pues hagamos unos cambios en las prioridades para atender aquellos riesgos que provienen de actividades que presuntamente podrían estar relacionadas con el yihadismo o con el terrorismo de carácter radical islamista. Por tanto, dentro de ese nivel alto, lógicamente habrá una reconsideración de prioridades con los cuerpos de seguridad que haremos a lo largo de los próximos días. Pero repito, quiero que quede claro que ese es nuestro nivel de alarma. Es verdad que hace unos meses, cuando lo anuncié, lo decía ayer también en la rueda de prensa de Moncloa, pasó desapercibido, pero en aquel momento me esforcé por explicar que habíamos subido nuestro nivel de alarma porque teníamos informaciones preocupantes y que nuestro riesgo era alto. Sigue siendo alto, pero por suerte tenemos esa movilización ya preparada. No hay por qué declarar un nivel más alto porque, repito, tenemos un nivel alto-alto de acuerdo con nuestras propias previsiones. Y creo que he contestado todo lo que tiene que ver con el asunto de la muerte de Bin Laden. Me referiré brevemente a...